No hay persona que se me ha cobrado aquí. A ver, María. Díganle que no, que me amarren los míos. ¿Y cómo se le ocurre no amarrarme los diositos allá afuera, hermano? ¿Cómo se le ocurre? Se van a escapar por hayalía, hermano, a atacar a la gente. No, pues, mío, aquí tengo los bebés. Oye, oye, estás interrumpiendo el programa. ¿Quién eres tú? Saludes, hermano, el señor Guzmán. Es que vine a traerle la platica para el programa que quede, pero buenísimo, mío. No, 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 este tipo de platica en este programa. Sí, hermano, tranquilo, hombre. ¿Le gustan regalos que le traen? No, pues, no se me vaya, mi amor, linda tú. Pero venga por acá, no se me vaya, si es por acá. Oye, 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 oye. ¡Sáquenme a este tipo de patas, hermano! ¿Pero le gustó el regalito? ¿Le gustó el regalito? Sí, sí, pero ya sé quién puede, no me interesa. El médico completo de entrar y el apartamento ya listo allá en la galía. ¡Se pasa, mi hija!